Es verdad Ok Esto es bien O sea que esto es Viena Y de momento No se diferencian mucho de Alemania Calles muy anchas, Banco de Austria Bueno, estamos en Austria Welcome to Austria Ahí está el pivote de Alf Alf Pollen Y se ve una Noria de fondo Se me han dicho esta discoteca por allí Esto va a ser la estacion de que? De tren This is the train station o I suppose Oh Pepe There is trains and this is a station so this is a train station La gente esta Tumbada en el cesto porque hace un calor Tampoco es un calor excesivo pero para ellos Debe ser esto como primavera Bueno de hecho es primavera Que chorradas estoy diciendo No hay mucho mas que decir Bicis Eso si, eso esta bien Y un mundo de turistas perdidos Ahí los ves, todos perdidos Putos turistas Y este video tampoco va a dar mucho mas de si No se si se te ocurre alguna cosa mas Alejandro si siempre hay algo que aportar A que si? No puedo aportar nada en este momento Es complicado hacer una necesidad de la ciudad Enfrente de una parada de autobuses 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 Muy bien, pues ya Gracias 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 Gracias